No la miro, pero sé que les hace falta otra cosa aquí. Una sierra con cegueta para cortar. ¿Cuál es la cegueta? Esta es la cegueta y este es el arco. Ahí, sí. Este se llama arco. El arco de la cegueta. La cegueta es esta cosa. Y este es el arco. Esta es para cortar metal. Se ve porque los dientes son rechazados. También sirve para cortar madera, pero no es como la mejor opción. La sierra para madera tiene los dientes más grandes. ¿Sí? Y lo vamos a poner en el carro. Sí. Yo veo que nadie va a meter el punto al otro lado, porque hay que bajar. Sí, bueno. Ese es un ejemplo. Igual a High One no le vamos a hacer hueco. Solo lo vamos a apoyar. Pero si lo apoyamos, tenemos que tener comunidades. Por ejemplo, las que conocen los desarmadores, las que conocen las pinzas, las llaves. Porque hoy mismo, o sea, me gustó la elaboración de los paneles para el orden, que eso nos ayudará a mantener ordenado y algo rápido de encontrar y de arreglar. Y me gustó, todo me gustó porque conocía muchas herramientas, pero hay otras que no las conozco. Pero hoy sí, con mis dudas más claras. ¿Y cuál es uno que no conocía y ahora sí? Por ejemplo, el nombre de las llaves. Sí, las llaves. Ah, o sea, las conocía, pero no sabía sus nombres. Pero sí, ahora sí, sé sus nombres. Eso. Y me gustó mucho. Y me gustó mucho. Y me gustó mucho. Y me gustó mucho.